¡Suscríbete al canal! Venimos, como no podía ser de otra forma, cargados de interesantes contenidos. Transitaremos las intrincadas sendas que recorren los más valientes samuráis. Trasladaremos nuestra base de operaciones al país africano Wakanda, donde nos espera su rey, Pantera Negra. Y nos veremos encerrados en un delirante mundo repleto de muertos vivientes con hambre de cerebros.